San Javier es un pueblo, una ciudad, pero de turismo. La gente es humilde, la gente vive de la pesca, del pollo, de lo que sea, pero no es lo mismo como acá, por ejemplo. Hay trabajo efectivo, todo lo que ustedes quieran, pero la gente es muy humilde. Entonces le digo, vamos a poner un taller. Yo voy a probar en San Carlos, la gente es muy buena, le digo, vamos a probar acá, vamos a hacer beneficios, porque les digo, ellos con las empanadas de yacaré y de pescado, la otra vez habían comprado una medicación carísima. Y lo hicieron, le dije, eso es lo que ustedes tienen que hacer, activarse en el trabajo, en no esperar que el gobierno nos dé algo. Está bien, bárbaro, recibimos la ayuda, bárbaro, viene bien, pero ¿qué hacemos nosotras como mujeres para esperar a nuestro esposo con una verdura, con los chicos, con una leche, lo que sea? Yo sé que estás mal, bárbito, yo no te lo discuto, pero tengo la convicción de que si las mujeres nos activamos y ayudamos a nuestros esposos, a nuestras compañeras, que entre mujeres podemos hacer muchísimo. Entonces vamos a hacer un taller, pero ahora necesito la solidaridad de la gente. Ahora sí necesito la ayuda para empezar. ¿Por qué? Porque no tenemos para empezar. Todas fue maravilloso el plan, pero no tenemos agujas, no tenemos lanas, no tenemos telas, porque lo que teníamos pensado es tejer chalecos para los hombres, sufren mucho frío en el pecho y la espalda, los pies no porque están acostumbrados a estar descalzos, pero el pecho y la espalda y la cabeza es lo que más sufren frío. Entonces habíamos pensado en los cuellitos, que se pueden usar como gorro, en las bufanditas, los chalecos, y les digo la verdad, estamos con unas ganas enormes de empezar a trabajar. ¿Cuentan, digamos, con máquinas de coser, o todavía no? Ahí va apuntado, ¿no?, la solidaridad, a lo mejor de aquellas personas que tienen en desuso alguna, que puedan acercar, lo más mínimo que sea. Por lógica, Barbie, no, no tenemos nada, lo que tenemos es muchas ganas de trabajar. Le digo, yo estuve con las chicas y te prometo que después que vuelva de San Javier, porque quiero viajar el lunes, máximo el martes, les voy a traer fotos para que vos puedas filmar y que vean verdaderamente dónde viven, cómo viven y lo que vamos a hacer, porque sé que Dios nos va a acompañar en esto y que vamos a poder lograr hacer muchísimo. Fabi, más o menos, ¿cuántas mujeres son las que se engancharon con esta propuesta, con este proyecto? En una sola colonia somos 14, sin contar las otras. Yo, como les dije, vamos a empezar nosotras 14, vamos a ponernos fuertes nosotras y luego vamos a empezar a invitar a las otras chicas. ¿El problema cuál es? Que la bola se corrió. Mientras yo me vine en estos dos meses, se corrió la bola y que iban a hacer un taller y todas quieren tejer y quieren coser. Y les digo la verdad, decía, la otra noche estaba sentada afuera y decía, ¿cómo hago, señor? Porque no junté suficiente. Y la verdad, estaba triste. Y te encontré en el negocio, por eso digo, el señor tiene todo arreglado, Barbie, sabe que... Los planes son perfectos. Bueno, desde aquí nosotros lo que podemos colaborar como medio de comunicación es que todas aquellas personas que quieran acercar algunos de estos elementos que son indispensables, o bueno, buscarlos, bueno, contanos un poco cómo podemos hacer como, digamos, Sociedad San Carlina para colaborar y de la región también, ¿no? Porque esto se puede ver en varias localidades. Contanos, bueno, dónde, en qué dirección, qué pueden traer detalladamente. Bien, nosotros entonces lo que vamos a hacer es el taller de costura. Por ahora vamos a coser a mano, porque no tenemos máquina. Si hay alguien que tiene una máquina en desuso o que puede estar rota, nosotros decíamos, mi esposo trabaja en la Eritier, lo conoce todo, es Oscar Kerr y de máquina sabe de todo, entonces espero que él me la arregle, si no vemos cómo hacer. Todo lo que es lanas, retacitos de lana no nos importa. Retacitos de lana. Muchas veces tenemos agujas guardadas que más que tela de araña tienen porque no las usamos. Lo que es ropa, ropa sí. Lo que yo les digo, ellos ropa tienen. Lo que nosotros queremos es ropa para que si no sirve, lo que sirve se va a usar. Lo que no sirve vamos a cortar cuadrado y vamos a hacer colchas. Porque vamos a hacer beneficio de empanadas allá para comprar guata y hacer colchas. Porque allá el frío, al lado del agua, es terrible. Las mujeres nos dicen que es terrible. A ellos lo que les importa ahí solamente es taparse los pies. Ellos viven tapados los pies. Entonces vamos a hacer colchas, vamos a hacer chalecos, todo lo que sea ropa, lana, telas, restos de tela, las costureras, que sé que es las costureras, restitos de telas para hacer mantitas a los bebés. Y sí, los que les voy a pedir, muy de vez en cuando, va de vez en cuando, una o dos veces por mes, yo voy a poner en Facebook, por ejemplo, que estoy vendiendo alfajores o que estoy vendiendo, no sé, canelones, lo que yo sé hacer, que ustedes me conocen, con el pan, las tortas negras. No es plata para mí. Es plata para juntar para el pasaje. Ustedes saben que está todo terriblemente mal la economía. Pero no me quiero dar por vencida por eso. O sea, yo tengo que juntar 800 pesos ida y vuelta de Santa Fe a San Javier. Ya es el ida y vuelta. Eso ya no me... Y después de 300 pesos, o sea, son 1.200 pesos que sí o sí, yo los necesito. Entonces, de vez en cuando voy a romper los cocos, estoy vendiendo alfajores, estoy vendiendo... Y la ayuda que me puedan dar no es para mí, es para viajar. Es simplemente para eso. Esa ayuda para mí va a ser enorme. Y que no me da pudor decirlo, porque si ustedes no me ayudan, de alguna forma deben llegar. Pero es más fácil sin ayuda. Segura. Fabi, decinos tu dirección para todas aquellas personas que a lo mejor en estos días quieran acercar alguna contribución. Bien, mi casa está en 1 de mayo, 125, que es al costadito del rugby, entre Suchoni y 13 de mayo, Barbie, ¿no? Que es tu casa. Así que ahí estoy. Y si no me llaman a mi teléfono, yo los busco, no tengo problema con mi esposo. Vamos, buscamos, nos arreglamos. El número es 154-09-186. Bien.